El próximo sábado 26 de septiembre el Máster del Feng Shui, César Peinberg, presentará en Oaxaca el taller Los 99 Secretos del Feng Shui, en el cual todos los interesados adquirirán los conocimientos necesarios para organizar sus espacios, casa, oficina o negocio, es decir, encontrar un lugar adecuado para cualquier cosa y crear un ambiente agradable que incremente el crecimiento físico, mental y espiritual del ser humano en armonía, lo que algunos llaman acupuntura del espacio. Vengo a impartir un curso aquí a Oaxaca para los 99 Secretos del Feng Shui, para ponerte en armonía. El nombre de Feng Shui o Feng Shui es Feng, representa al viento y shui al agua y son dos elementos vitales para la vida, para que se desarrolle la vida. Sin aire, pues rápido fallecemos y sin agua también, entonces representa los poderes del universo, que es el poder del padre y también el poder de la madre a través del agua, o entonces une a la energía de la tierra lo que nos rodea, árboles, plantas, todo lo que nos da de comer sustento, con la energía del universo que no estamos exentos a ella. Esto va a ser en el Hotel Fortín de mediodía, de las 12 del día a 5 de la tarde. El Feng Shui es una ciencia que se practica como arte, que nos muestra un modo de entender la vida. El principio fundamental que lo rige es la búsqueda de la armonía perfecta entre el individuo y el medio que lo rodea a partir del conocimiento de las energías que fluyen a su alrededor, respetando las leyes de la naturaleza, los elementos y las estaciones del año, todo ello sin tener que renunciar a las indiscutibles ventajas de la vida moderna. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.